La Cuenta en Pony Le tira y abanica En esta serie semifinal Le tira y abanica Y lleva dos ponchados Lanzamiento decisivo Aquí viene, le tira y abanica Se ponchó con un bolón Lanzamiento aquí viene Le tira y conecta Violento por el medio Le quita el bosque central Lanzamiento le tira Le tira y conecta Un batazo grande para Redfield Atrás la bola Bien atrás, bien atrás, bien atrás Chocó contra la pared Va Solano llegando a tercero Y se retuvo El lanzamiento aquí viene Le tira y conecta Dolly por tercera El tiro a la goma Y el hombre es out El lanzamiento aquí viene Le tira y conecta Batazo por el medio La bola de hit al bosque central Kurt está en primera Batazo grande para Redfield Va atrás Jardinero, bien atrás, bien atrás Bien atrás A un ron de Jimmy Paredes Los leones del escogido Se van arriba Le tira y falla Es ponchado Ben Boom Falló de tercera a primera En el segundo Batea 133 Le tira y falla Es ponchado Alcántara El lanzamiento aquí viene Batazo fuerte Hacia el jardín central Hacia la raya Hacia la derecha Se mueve allá Santana Se tira de cabeza No puede La pelota se va atrás Dobló por segunda Kurt va para la segunda base También el corredor Valenzuela Y aquí va a haber doble Para Luis Valenzuela Machucón de bote alto Que pasó por encima De la cabeza de Solano Anota una Aguantan en tercera Al corredor Luis Valenzuela Completamente wild El rompiente ahí No tuvo forma De bloquearlo Y anota desde La tercera base Ha tirado un inning En blanco En este todo contra todo Carlos José El batazo de Gita Hacia el jardín de la izquierda Le da la bienvenida A Daniel Santana Lo está cuidando Arrancó el corredor Cantado el strike Lo dejan parado Ahí a Dono Banzolano Arrancó el corredor El lanzamiento de Piconazo Va el disparo de Ben Boom Le chocó ahí Con el cuerpo Del corredor Castillo La pelota se va Hacia el outfield Va para la tercera Castillo El disparo de Reimer Es desviado No la puede manejar Solano Y va a notar en carrera Aquí Wilkin Castillo Por segunda entrada consecutiva Los tigres se envasan A su primer hombre Batazo profundo El left field Atrás se mueve rápidamente El left field La pelota viaja Viaja Y está chocando Contra la pared Hasta la tercera base Ahí va hasta segunda Bonifacio Con largo doble Por la pared Del jardín de la izquierda Ben Boom Bateador presidente El batazo de Fly Hacia el jardín central Ligeramente atrás Ya la tiene dominada Fan Y hace la atrapada Va a notar fácil Desde tercera Erika Ibar Territorio corto Del right field La pelota cae de hit Aquí hay sencillo Para Ryan Kirk Que es una máquina De envasarse Bonson preparado El lanzamiento Batazo fuerte Por las rayas Del primero La pelota base Y el bosque derecho Va a ser extra base Dobló por segunda Fan Va para la segunda base Castillo El disparo Viene al cuadro De Bonifacio Batazo fuerte Entre el right center Fila Hacia su izquierda Se mueve allá Daniel Santana No le puede llegar La pelota pica Anotó desde la tercera base Fan Va corriendo Volando para la segunda base Cepollo Y se desliza de cabeza Y al primer picheo Por tercero El batazo Tiro largo De Goris A primera Y se acabó El partido Victoria Para los leones De los botidos Seis carreras Por una